El año 85-84 terminé la facultad de física en Sevilla y a partir de un largo proceso de noviazgo y tal, de 5 años, me preguntaba con mi novia en la época qué vamos a hacer con nuestra vida en un mundo que está roto y que el tema de haber nacido en un lado donde lo he tenido todo, lo hemos tenido todo, es una cuestión de suerte o mala suerte. Si es así, Dios es injusto y como Dios no es injusto, la pregunta tal vez que Dios nos hacía en aquel momento y nos hace es de qué lado nos queremos ponernos. Y en este proceso, con mi compañera en la época, ella misma me ayudó a tomar una decisión importante. Fernando, yo no te quiero tener aquí por la mitad, sino que es bueno que tú hagas una experiencia y después puedas decidir cuál es tu lugar en todo este proyecto. En Paraguay viví varias experiencias que considero muy marcantes, también a partir de las propias experiencias que los jesuitas me fueron ofreciendo. Viví en el bañado, en las zonas inundables, después en el basural de Asunción. Tuve la suerte y eso marcó mi vida profundamente. Yo nací en Canarias, a la orilla del mar, pero la verdad es que el tema de la tierra, el tema campesino, pues no era algo que formase experiencia próxima a mí. Y ahí, en la etapa de magisterio, me permitieron vivir un año en una familia guaraní, en una aldea de habla guaraní, campesina de habla guaraní, durante un año. Y ahí me tocó vivir en una familia de 16 hijos. Una casita de barro, con techo de paja. Paraguay tiene pocos meses de invierno, pero muy húmedos y fríos. Entonces dormíamos en torno a un fuego que se hacía en el centro, se colocaban los catres. En verano eran en hamacas, pero durante el invierno en catres de piel trenzada y con pieles de oveja. Las mayores en un catre, los papás, papá y mamá, en otro catre, los hermanos mayores en otro. Y conmigo pusieron a dos hermanitos chiquitos y dormíamos todos vestidos porque hacía un frío enorme. Y ellos de noche se me ponían encima del cuerpo para recoger el calor. Y yo, claro, la primera semana no conseguía dormir. Por incomodidad, pero también por indignación. La región amazónica se creó en 1995 y la intuición fundamental era que hay que pensar la Amazonia desde dentro, junto a sus pueblos, a partir de la escucha de sus pueblos. Históricamente la Amazonia se pensó desde fuera. Se miraba para la Amazonia qué riquezas hay, qué madera, qué oro, qué diamante, qué intereses económicos podemos extraer. Todos los modelos extrativistas que tanto sufrimiento han traído para la selva. ¿Qué es el trabajo de la Amazonia? Las organizaciones indígenas que están aquí. El desafío fuerte que tienen es que hay regiones inmensas donde no se sabe ni lo que está pasando. Y hacen falta equipos móviles que ayuden en los procesos de formación en estos lugares y ayuden a integrar y articular todas estas realidades. Entonces, el equipo tiene la componente de itinerancia, que es ir al encuentro, no esperar que las realidades lleguen o las personas lleguen, sino ir al encuentro. Segundo, interinstitucionalidad e intercongregacionalidad. Es decir, sumar instituciones diferentes para llegar juntos donde solos no podemos. Esta fue una experiencia riquísima, riquísima. Después, el concepto de un trabajo interfronterizo. Fronteras simbólicas y geográficas. Es decir, simbólicas desde la perspectiva donde hay fracturas por temas de explotación de recursos naturales, minería, petróleo, madera, otros procesos extrativistas o fronteras geográficas. En una cuenca hidráulica, si tú deforestas las cabeceras que están en Perú o en Ecuador o en Colombia, todo el problema baja para la cuenca media o cuenca baja. Brasil tiene el 68% de la Amazonía, pero la Amazonía está repartida en nueve países sudamericanos. Las tres Guyanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Brasil está en la cuenca baja, entonces, si los trabajos no se articulan con el otro lado de la frontera, los problemas se transfieren. Además, muchos pueblos indígenas partidos por fronteras y hay que traerlos juntos para reflexionar juntos cómo trabajar. Y durante dos años fue una especie de incursión, de dos a dos, de tres a tres, por los ríos amazónicos, recogiendo lo que la gente decía, sus problemas con madereras, mineradoras, sus problemas, los procesos de alcoholización con los que les pagaban, el tema del petróleo, el tema del gas, el tema del agronegocio, el tema de todos los grandes proyectos que tienen como única lógica la ganancia y las comunidades en medio de esto. También escuchando a las ONGs que trabajaban en la región, a las organizaciones indígenas, iglesias, también intentar captar los desafíos que ellas enfrentaban para tener un mapa de la realidad y ver en qué poder sumar. Entonces, una de las intuiciones básicas que fue saliendo es, tenemos que ir articulando una organización con otra, una frontera con otra, una iglesia con otra, una ONG con otra, para hacer un frente común. Algo que nos desafiaba mucho era percibir que las grandes empresas, el gran capital de todo el mundo, se ponían de acuerdo en torno a una hidroeléctrica diciendo, tú vienes de China, te ofrezco este proyecto, tú vienes de Canadá o de Estados Unidos, te ofrecemos este proyecto, nosotros con capital brasileño entramos en este proyecto, lo único que tenemos que estar de acuerdo es cuánto vamos a ganar cada uno en esta jugada. Y se ponen de acuerdo con un gran proyecto que masacra la vida de los pueblos indígenas, que masacra la vida de la Amazonia. Y nosotros, los que intentábamos como construir un proyecto de vida, muy cada uno con su banderita defendiendo su pedacito y los problemas pasándonos por encima. Sumemos, sumemos en un gran proyecto común, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero si hay dos o tres ejes fundamentales en torno a la vida de la Amazonia y sus pueblos, en los que nos podemos articular para defender la vida. ¡Gracias!